Y haber conocido a Arika, que para mí ha sido un mundo divergente, donde mi vida ha cambiado en gran manera. Su energía a mí me cautivó, ¿verdad? Porque verdaderamente es bello que una persona ama lo que hace y también lo diría a ayudar a otros. Y llevé a cabo cada uno de los pasos de los tips que dijeron. Y me quedé impresionada porque al final del mes, lo que yo me había propuesto, lo logró. Y yo dije, de aquí soy. ¡Ay, no! O sea, soy una triunfa. Soy triunfa. Y me ha ayudado mucho en haber comenzado con esto, definitivamente no me arrepiento y te lo recomiendo.